¡Bienvenidos a WatchMojo Español! Yo soy Cris y el día de hoy veremos nuestras selecciones para el Top 10 de los mejores momentos de Ahsoka. Para esta lista, veremos las escenas más memorables y espectaculares de The Clone Wars, Rebels y The Mandalorian en las que aparece Ahsoka Tano. Probablemente sea obvio, pero por si no lo esperabas, tenemos una alerta de spoilers. ¿Cuál fue el momento en el que te conquistó Snips? ¡Haznoslo saber en los comentarios! Número 10. Enfrentar a la Guardia de la Muerte. Star Wars The Clone Wars. En este episodio de la cuarta temporada de The Clone Wars, Ahsoka sale en defensa de un pueblo que está siendo oprimido por el grupo mandaloriano, la Guardia de la Muerte. Pero la superan en número y pronto la hacen prisionera. Afortunadamente, R2-D2 la protege. ¿Te ha pasado que cuando ves algo tan épico se te pone la piel de gallina? Pues eso es lo que nos pasa cuando vemos a Ahsoka saltar en el aire y cortar cuatro cabezas. Lo que sigue es un duelo épico contra el líder de la Guardia de la Muerte, Previzla, en el que el mandaloriano se da cuenta de que se equivocó al subestimarla. Ahsoka brilla en esta batalla, aunque su escape final es un poco arriesgado. Número 9. La revelación de Fulcrum. Star Wars Rebels. Ahsoka ha recorrido un largo camino durante la franquicia. Cuando debutó en la película de 2008, The Clone Wars, como la Padawan sorpresa de Anakin, muchos fans no estuvieron muy felices al respecto. Pero al igual que se ganó a Anakin, se convirtió en una de las favoritas de los fans gracias a sus emocionantes arcos argumentales y al fantástico desarrollo de su personaje. Si avanzamos hasta Rebels, la revelación de que el informante Fulcrum era en realidad Ahsoka, hizo que todo el mundo perdiera la cabeza. Eso sí, algunos fans ya habían adivinado la verdadera identidad de Fulcrum. Pero aún así, no estábamos preparados para la ola de sentimientos que se produjo cuando el personaje bajó de esas escaleras y pasó a formar parte de una nueva serie. Número 8. Escapar de los Trandoshanos. Star Wars The Clone Wars. Este arco narrativo de dos episodios, que parecía una película independiente, mostraba a Ahsoka como líder de un grupo de jóvenes contra nuevos y formidables enemigos. En Felucia, la Padawan es secuestrada por los Trandoshanos, que liberan y cazan a sus víctimas por diversión. Al estar separada de Anakin, tiene que confiar en sus propios instintos y en las lecciones que él le ha enseñado. El arco la muestra en su momento más vulnerable, pero se pone a la altura de las circunstancias, inspirando a los demás a luchar. Si tuviéramos que elegir solo un momento increíble de estos episodios, sería cuando Ahsoka derrota a Garnak en un combate cuerpo a cuerpo. Esto demuestra que Ahsoka es una fuerza considerable, con o sin sus sables láser. Número 7. Ahsoka contra los Inquisidores. Star Wars Rebels. Los Inquisidores presentados en Rebels son implacables y aterradores en su búsqueda para cazar a los Jedi y a otros sensibles a la fuerza, incluidos a los niños. Durante la segunda temporada, quedó bastante claro que Ezra no estaba preparado para derrotar a un Inquisidor y mucho menos a dos al mismo tiempo. Así que cuando Kanan fue sacado de esta lucha contra la séptima hermana y el quinto hermano, las cosas se veían mal y entra Ahsoka. Esta batalla demostró lo poderosa que se había vuelto desde The Clone Wars, con sus habilidades con el sable láser y su dominio en la fuerza en todo su esplendor. Eliminó a los dos Inquisidores con cierta facilidad, salvando a los rebeldes y el día. Número 6. Sobrevivir a la Orden 66. Star Wars The Clone Wars. Gracias a las apariciones posteriores, sabíamos que Ahsoka había sobrevivido a la Orden 66, pero en la séptima temporada de The Clone Wars, por fin pudimos ver cómo se desarrollaba la tragedia desde su perspectiva. Cuando el chip inhibidor de Rex lo obliga a ponerse en su contra, es un momento brutal y desgarrador. Pero ella es capaz de dominar sus emociones y de rechazar el bombardeo absoluto de disparos, y todo esto sin matar a sus amigos convertidos en enemigos. Eso sí, Darth Maul, al que decide liberar como distracción, es mucho menos misericordioso. Ahsoka también consigue salvar a Rex quitándole el chip inhibidor, y por supuesto, escapando con él de una forma espectacular. Número 5. Correr hacia la superficie. Star Wars The Clone Wars. El reinicio de The Clone Wars tuvo una serie de momentos increíblemente cinematográficos, pero pocos destacan más que este. Cuando Ahsoka se une a Bo-Katan para localizar a Darth Maul, se reúne con Anakin y recupera sus sables láser. Pero el momento en que compite con Rex hasta la superficie de Mandalore es el que nos hace contener la respiración. ¡Racing to the surface! Saltando de nave en nave, corre, se lanza y cae en caída libre, mostrando sus habilidades acrobáticas y causando algunos daños en el camino. Es una de las secuencias animadas más emocionantes de la serie, y no cabe duda de que aterriza de maravilla. La escena también recuperó sus bromas con Rex, uno de los mejores momentos del universo de Star Wars. Número 4. El duelo con Morgan Elsbeth, The Mandalorian. El debut de Ahsoka en live action fue un sueño hecho realidad para los fans y para la actriz Rosario Dawson, que ha deseado el papel desde que un fan la propuso por primera vez. Cuando se anunció que Ahsoka aparecería en la segunda temporada de The Mandalorian, las expectativas eran enormes, sobre todo porque Dave Filoni dirigía el episodio, y no nos decepcionó. La propia introducción de Ahsoka podría haber entrado en esta lista, ya que acecha a los malos a través de la niebla, pero lo más destacado fue su duelo con la magistrada Morgan Elsbeth. Ahsoka está claramente en su elemento, aunque Morgan no se rinde fácilmente. Al quedarse solo con su sable Shoto, Ahsoka cambia a su característico agarre inverso para terminar la pelea. La escena culmina con la revelación de que está cazando a Thrawn, lo que se relaciona con el final de Rebels. Increíble. Número 3. Dejar la orden Jedi. Star Wars The Clone Wars. Incluso entre los Jedi, Ahsoka se destacaba por su talento y heroísmo, pero nunca llegó a convertirse en un caballero Jedi. En la quinta temporada de The Clone Wars, fue acusada de asesinato y expulsada de la orden Jedi. Aunque demuestra su inocencia, la desconfianza que demostró el Consejo Jedi la afecta fuertemente. En lugar de volver a la orden, decide marcharse y encontrar su propio camino. Aunque al principio Anakin lo ve como un error, acaba respetando su decisión. Ambos, Maestro y Aprendiz, son atípicos dentro de la orden. Eso hace que te preguntes qué habría pasado si Anakin hubiera decidido irse con ella. No estamos llorando. Ok, solo se nos metió algo al ojo. Número 2. El duelo con Maul. Star Wars The Clone Wars. Yo sé a Anakin. Tu visión se ha desplazado. Yo veo que el Padawan necesita una última lección. El enfrentamiento de Ahsoka contra Maul en Mandalore es uno de los mejores duelos con sables de luz en la franquicia, tanto en animación como en live-action. Cuando se estrenó de Clone Wars, el estilo y la calidad de la animación causaron cierta inquietud, pero cada temporada fue mejorando. Para el duelo de la séptima temporada entre Ahsoka y Maul, los directores de la serie contrataron a Ray Park, quien interpretó a Maul en la amenaza fantasma, y a la doble de acción, Lauren Mary Kim, para que realizara la captura de movimientos. Los resultados son impresionantes. La transformación de Ahsoka de Padawan a guerrera plenamente capaz es evidente cuando consigue llevar a Maul a sus límites. La coreografía es increíble, y hay mucho en juego, ya que Ahsoka se niega a unirse a Maul contra Anakin y Darth Sidious. Claro que ella todavía no sabía a lo lejos que había caído su antiguo maestro. Antes de revelar nuestra selección número uno, aquí hay algunas menciones honoríficas. Demostrar su valor en la Segunda Batalla de Geonosis, Star Wars The Clone Wars. Salvar a Varys de un gusano cerebral, Star Wars The Clone Wars. Defendiéndose de Palpatine, Star Wars Rebels. Salvar a Anakin cuando está herido, Star Wars The Clone Wars. Antes de continuar, asegúrate de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para más videos. Número 1. Maestro contra aprendiz. Star Wars Rebels. Durante años los fans disfrutaron viendo cómo Anakin y Ahsoka luchaban, aprendían y reían juntos como Maestro y Padawan. Pero en Rebels, Ahsoka llegó a sospechar que Anakin había tenido un destino realmente oscuro. Verla enfrentarse a Vader hizo que volvieran todos los recuerdos de ellos juntos. Fue un duelo cargado de emoción que se hizo aún más conmovedor cuando Ahsoka se dio cuenta de que Vader era realmente su antiguo maestro. En cierto sentido, su decisión de quedarse incluso cuando el Templo Sith de Malachor se desmoronaba a su alrededor era una forma de honrar la memoria de Anakin, de derrotar a la oscuridad que había ocupado su lugar, incluso si eso significaba morir juntos. Fue un momento crucial que cerró el arco de su personaje. ¿Estás de acuerdo con nuestra selección? Echa un vistazo a estos otros videos de WatchMojo Español y asegúrate de suscribirte y activar las notificaciones para más videos.